Bueno, nosotros tenemos muchos años trabajando en contra de este tipo de espectáculos. La manifestación es una manifestación con respeto, pacífica, en donde muchos grupos protectores y personas individuales, protectores independientes, pues vamos a externar más bien nuestra opinión. Estamos trabajando en una sinergia con ayuntamientos y con grupos de protectores. Acabamos de ser invitados a pertenecer a un Consejo Ciudadano de Atención y Bienestar Animal en Boca del Río. Se instaló en noviembre, el consejo lo preside el licenciado Mansur. Y está con nosotros la regidora Cano, que es la secretaria técnica del consejo. Y bueno, estamos trabajando en elaborar un nuevo reglamento. Cada día hay más conciencia en cuanto a que la gente se preocupa más y participa más y se indigna más ante actos o ante evidencias de lo que nosotros encontramos en la calle. La gente quiere participar más, la gente pide castigo, la gente pide que se apliquen las leyes, la gente pide que haya multas. Entonces, esta necesidad nos ha llevado a acercarnos más con las autoridades, tanto de Veracruz como Boca del Río. Y bueno, en este caso, en esta instalación del consejo en la que ahorita estamos trabajando un reglamento municipal, pues la idea es trabajar en base a eso, ¿no? El reglamento está siendo analizado tanto por autoridades como por nosotros, que nosotros realmente somos los que estamos en el trabajo de campo, ¿no? Para nosotros animal es toda especie que siente y sufre. Llámese toros, llámese león, llámese mariposa, llámese pájaro. Entonces, nosotros estamos a favor de proteger a todo lo que es la vida animal. De parte de los protectores independientes y grupos de protección animal, entregamos una carta solicitando al licenciado Mansur y a lo que es el Cabildo se considere la eliminación de las corridas de toros en Boca del Río, precisamente porque pues estamos trabajando en favor de... Y es un poquito contradictorio. Es un poquito contradictorio. Entonces, sí queremos trabajarlo. Esto es un proceso, no es un proceso fácil, es un proceso difícil. Esto es un primer movimiento ciudadano, le estamos llamando nosotros, en el que nosotros vamos a externar pacíficamente y con todo respeto nuestra opinión. Estamos invitando a la sociedad civil a que participe, dando cita a partir de las 5 de la tarde en Ruiz Cortines, entre unas albercas que hay ahí de fibra de vidrio y donde se estaban poniendo unos inflables. Ahí vamos a estar, nos vamos a reunir. Hay diferentes tipos de personas que asisten a una corrida de toros, desde el que le gusta, porque realmente le apasiona el tema. Nos cuesta trabajo entenderlo, pero nosotros lo vemos desde otro punto de vista. Hay quien va porque va el amigo, hay quien va por cuestión política, hay quien va porque ahí hace negocios. Siempre ha habido manifestaciones, pero es la primera vez que nos hemos unido, los grupos, es la primera vez que hemos trabajado de una manera distinta, de una manera más de comunicación, más grupal, un poco más ya en otros temas, en temas un poquito más a la par de actividades, a la par de trabajar en cuestiones legales, a la par de trabajar en muchas cosas. Entonces, es el primer movimiento que hacemos, como que con más unión, siempre piensen antes de asistir a algún evento donde esté un animal de por medio. Y hablando, por ejemplo, de los circos, no lleves a tus hijos a un espectáculo en donde los animales son tratados con muy poca dignidad. Igual ahora con esto de la moda de los pollitos de colores, el otro día vi un video terrible de cómo los pintan, que son desechables, porque esos pollitos se mueren. Entonces, hacer un poquito, crear conciencia a los papás de que tomen ciertas medidas en educar a sus hijos, edúcalos en otros sentidos, invitarlos a eso, al respeto por la vida y al no sufrimiento de los animales. ¡Gracias!